Mix para Canalito Fandam Ángel, Los Morros Mix 07, contigo, vamos a bailar el tema que nos dice Vámonos a bailar una cumbia, estamos promocionando en toda la República Mexicana Se llama la cumbia del desierto para diabólicos forever angelitos Angelitos Máster, Báilenlo, Chavitos de la Cuarta Vente a Bailar Gasper ¡Horales! Mega Cali Se baila brincando y jalando Sandy Vicky, chica en medio, el puro fandazo El famoso Tiní Y su compadre Doñito Chico Power Cuervos SH Piña Pumbones de Piaga Mi Luque Amor Activo S.S.D.C. Mi Blanca Hermosa Tío Dinastía Hernández Cometín San Pablo de Manuel de Las Galas El ritmo de las guitarras, sonido de las lolas Y el famoso Yobas La banda BMW Puebla Toluca, Pequeños Gigantes Jorge Gaby Sonido Sentinela Y el famoso Mustang Para una fotito Paquitos 16, Tonto Chefe, Lobos Zupa Upa El Gallo TV Carmelita Niña de Cristal Y eso es para ti Mi carnal Brother Mirana Che, Changerito S.M.K. 07 Y la organización Sangre Sol Canillas del barrio Pepino Chavitas de Nes Madres Chanega, Santiago, Chipe Loco, Loco, Loco El Yobas Piso Terminó Nes Capé Clambres La versión corregida y aumentada El Orejas Niñas Quiles Presentes Nenuga Chava Club En mi manía Mi compadre Carlos Hasta que se juntó con los pobres Lo trajeron Chocke Niños Big Maris San Simeón Niños Kinder Germen Escudiosito Bainarines Plus Tulacín Hidalgo Mi compadre Lalo Dinacio Hernández Niños Blazer Bandazo Luz Yana Tosa Forever Toluca Don Alfredo Luna Y toda la canta de Dolores Don Ernesto Gracias por acompañarnos Toda la canta de Quiximtepec Isla Huaca Publicidad Alejandrito Chavitos Chavitos Enigmáticos Angelitos Máser Pokémon Dami Muy viejo Cachorros Caimitos Dismales Locos Chavitos Lago Pocoyo Chavitos Iván Alfredo Sicario Maldito Pecindale La 13 De la 10 Cuervos HS Activos SDS Edgar Canelito Revolución